Amigos, estoy muy triste O sea, bueno, estoy muy feliz por verlos en un nuevo video Pero estoy muy triste porque es momento De decirle, déjenme los despego de ahí Es momento de decirle adiós A esta ciudad Adiós Lima ¿Escuchó alguien? No Son 12.23 En dos horas y media Tengo que, o sea, despertarme si es que me duermo Y lo único malo de esta aventura Es que solamente puedo viajar con, bueno, 5 kilos Pero no traje ni una maleta de 5 kilos Entonces voy a tener que darme una mochila Eso de ropa Esa vamos a tener que dejarla ahí ¡No! Y entonces tengo que decirles adiós Buenas noches, nos vemos en unos pocos minutos Espero que sean horas ¡Adiós! Amigos, es muy temprano Y el hotel completamente silencio Está muy alto Gracias La bola está retrasada, amigos Estoy un poco nervioso Ok, les voy a contar por qué estoy nervioso Como ustedes vieron al principio del video Estábamos en Lima Y nuestra próxima aventura es ir hasta Machu Picchu Para ir a Machu Picchu Tenemos que volar de Lima a Cusco Y luego de Cusco Tomar un tren hacia Aguascalientes Y de Aguascalientes Subir hacia la montaña Hasta la Ciudadela de Machu Picchu Yo estaba muy nervioso Porque un día antes yo pensé que había muchos trenes de Cusco a Aguascalientes Yo pensé que salían toda la mañana y toda la tarde y toda la noche Y un día antes cuando me metí a comprar los trenes Me di cuenta que vaya sorpresa No, solamente hay cuatro trenes que salían en la mañana de Cusco a Aguascalientes Y solamente quedaba un tren El más caro Todos los demás estaban vendidos Y este estaba realmente muy caro Que bueno, vale la pena Luego les contaré por qué Entonces compramos los boletos para ese tren Llegamos al aeropuerto Y el vuelo estaba retrasado una hora O sea, me desperté a las 3 de la mañana para ir al aeropuerto y volar a las 5 y media Y llegar a las 7 de la mañana Y tener tiempo para llegar a las 9 que salía el tren El avión estaba retrasado No nos decían a qué hora iba a salir Luego supe que era una hora después Yo estaba muy nervioso porque si no llegaba el tren Iba a perder ese tren que pagué mucho dinero por subirme Y además iba a llegar tarde para poder subir a Machu Picchu O sea, iba a ser una tragedia Pero luego nos dijeron que ya era hora de abordar Ya vamos a abordar amigos Entonces todo va Amigos, una vez más estamos ustedes y en un baño de avión Híjole, estaba muy nervioso Estoy todavía un poco nervioso Y le voy a decir por qué Ok, aquí lo voy a adelantar porque esto ya se los expliqué Ay, dormí una hora y media Entonces, qué tal si durmimos un poquito pero no estás tan cansado Voy al baño para aprovechar la vuelta porque ya como que me dieron ganas Voy a dormir Y esperamos llegar Adiós Ah no, perdón Adiós Tres hojas de coca gratis Espero que sean tres Las hojas de coca amigos es para que las mastiques Y así no tengan marea por la altura Estación por hoy Ya estamos en la estación por hoy Vamos a subirnos a un tren como uno de estos Espero, no sé Y ese tren nos va a llevar por cuatro horas Hasta llegar a Aguascalientes Y de ahí subir a la ciudadela de Machu Picchu Las hojas de coca como esta de aquí amigos Es por el mal de altura Algunas personas por la altura Como estamos aproximadamente a 2400 metros sobre el nivel del mar Hay gente que se marea Hay gente como que siente que se quieren caer Les duele la cabeza Entonces dicen que es bueno que mastiquemos esto Sabe como alga Pero bueno, hay que esperar el tren Ok, solo por si se lo preguntaban La hoja de coca no tiene nada que ver con la droga La cocaína O sea, les recomiendo que busquen Cómo se hace la cocaína Ahí van los videos No tienen idea Tiene gasolina Tiene acetona Tiene miles de químicos Que no tienen nada que ver con la hoja de coca Y si vas a ir a Machu Picchu Te recomiendo demasiado Que tomes mucho mate de coca Y también mastiques la hoja de coca Y también hay una pastilla Que es para el mal de altura Porque hay mucha gente que se siente muy mal Entonces es mejor estar precavidos Ah, y como les decía Realmente sí vale la pena pagar eso por el tren Porque nos recibieron Con unas danzas peruanas Y música peruana Champaña El tren estaba súper cómodo Súper chido Y bueno, ya Vamos a ver Amigos, pues estaba muy nervioso Pero sí llegamos al tren Súper a tiempo Y estamos muy emocionados Porque está buenísimo el tren Nada más ven esta vista Impresionante Y ahora cuatro horas en tren Hasta Machu Picchu Es Yo no En media hora llega la comida Este emocionado Pero qué tal si les doy un tour Uy, perdón Wow, aquí se muere mucho Está bien loco eso de ahí Me da un poco de miedo Aquí no hay nadie Entonces estoy muy cómodo Y aquí amigos Es el bar No me esperaba eso amigos Pues estuvo buenísimo Y listo Ahora sí ya Para el mal de altura También recomiendan tomar Mate de coca Que es este de aquí Y la verdad que sabe bastante bien Espero que no esté muy caliente Les juro que está muy rico Adiós Y pues bueno Llegamos a Aguascalientes Dormimos en Aguascalientes Y lo que están a punto de ver Es la mañana del siguiente día Vean todo esto Wow Hay un río que pasa por ahí Hoy amigos míos Va a ser un gran día Pasar así ya con mi sombrero peruano Vamos en camino a Machu Picchu Y estoy muy emocionado Estamos en un camión ahorita Que nos lleva hasta arriba Y ahí amigos míos Puedo ver la bandera de Perú En la entrada a Machu Picchu Amigos ya no nada más Tengo sombrero También tengo un poncho Aquí súper colorido Y bueno Les decía a Palomita Que me grabe Porque estoy en un lugar Amigos Que les quiero mostrar Y creo Que tiene que grabar en Palomita Para que se vea mejor Estoy muy emocionado Venga Venga Vean esto amigos No manches Estamos en Machu Picchu Pueden creerlo No puedo creer Que estamos viendo Esto ahorita Amigos Estamos en las maravillas nuevas Del mundo Les voy a hacer una toma Para que vean todo esto amigos Todo eso Vean todas esas montañas De ahí Ahí está toda la ciudadela Y luego todo sigue Todo hasta allá Me impresiona Cómo el humano puede hacer eso No sé Es demasiado para mí Les voy a poner una foto De más o menos Cuando la descubrieron Para que chequen La diferencia Nos dijeron que hace como 100 años Fue cuando redescubrieron Todo esto Y supuestamente Tardaron como 75 años En construir Todo eso amigos No tengo idea Cómo le hicieron No tengo idea Cómo le hicieron Para romper Toda la montaña Y luego tener Todas esas piedras Por favor Escríbanme en los comentarios Ustedes como piensan Que lo construyeron O sea Hubo aliens Ah y como último dato Se supone que ahí Ahí está como la forma De una cabeza O sea la nariz La barbilla Aquí no sé Vienes más del ángulo Desde allá Pero bueno Otra curiosidad Amigos Con esta postal Y con este calor Que está muy cañón Abajo de este poncho Es momento de decirle Adiós a esta maravilla Wow Machu Picchu Estuviste impresionante Adiós Y amigos Así es Esta fue la historia De cómo fue Que conocí Machu Picchu La verdad es que Machu Picchu Es un lugar Al que yo Obviamente Siempre había querido ir Pero nunca me imaginé Que realmente iría O que de repente Estaría ahí Y a verlo Con mis propios ojos No sé Ese es el lugar Como todas las maravillas Del mundo Que piensas Que o quieres Ir a visitar Pero pues ya que estás ahí Es de que wow Realmente estoy aquí Oigan Les voy a compartir Una canción Que tienes Que escuchar Que te va a gustar Que si te estás enamorado Tienes novia O te gusta alguien Si simplemente Te gusta una persona Tienes que dedicarle Esta canción Se las puse en mi Instagram Y a todos les fascinó Entonces checa esta canción Es de Tony Truen De Tijuana 3 Se llama Me Gusta Les voy a dejar el link En la descripción Y también al final Para que simplemente Le des click Yo casi nunca recomiendo cosas Porque cuando recomiendo Creo que realmente Es algo bueno Entonces creo que esta canción Vale la pena Para que la recomiende Para todos los que preguntan ¿Dónde está Tomás? Aquí está Tomás Y ahora les dejamos Esta canción Espero les guste Hoy Me gustas más Que el viernes En la noche Me gustas más Que la joya De ponche Me gustas Me gustas Ay 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 Me gustas